Nada, no sé caro ni una huella, nadie le importaba nada. Me importas tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Y me interesa yo, se repite, se repite, se repite. En blanca cuesta, nadie quiso escribir nada, no dejaron ni una huella. Nadie le importaba nada, me importas tú. Tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Si escribes muy bonito, te necesito. Para ti soy libro abierto, si escribes muy bonito, necesito. Quería cantar una página más. A ver, sí. Una página más. A ver, me gusta mucho.